Un total de 260 paquetes electorales se abrirán la mañana de este miércoles en las instalaciones del Consejo Distrital 29 como parte del conteo y cómputo final del proceso electoral 2016. El presidente del Consejo Distrital, Juan Ricardo Esbroca, explicó que esta cantidad corresponde al 70% del total de las casillas instaladas en esta demarcación. Y una vez concluido el proceso, se daría a conocer el nombre del candidato ganador, así como el número de votos obtenidos. Por otro lado, el día de mañana iniciamos ya el cómputo distrital y definitivo, que es cuando damos a conocer exactamente el número de votos que cada candidato recibió y posteriormente emitimos ya la constancia de mayoría. Precisó que antes del viernes entregarán la constancia de mayoría al diputado electo, toda vez que la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar supera el 1%. Por lo que dijo, se abrirán solo los paquetes para seguir con el protocolo y darle certeza a los representantes de partidos políticos. Ricardo Esbroca también expresó su agradecimiento a los ciudadanos que además de salir a votar, participaron como funcionarios de casillas y consejeros electorales. Extensivo ese agradecimiento nuevamente a los ciudadanos que nos auxiliaron o nos ayudaron a tener una jornada, a que acudieron a su deber cívico como funcionarios de casillas, a los representantes de partidos políticos, a los capacitadores, supervisores electorales, a la Junta Digital Número 11, que finalmente ha sido un trabajo conjunto hasta ahora y esperemos ya entregar resultados satisfactorios al concluir precisamente este proceso electoral. Cabe mencionar que por vez primera el órgano público local electoral y el Instituto Nacional Electoral organizan juntos un proceso de votación en la historia de Veracruz. En las imágenes Rodolfo de la Cruz, Fluvio César Martínez, Más Noticias.